Y ahí estamos los amigos de las redes sociales para Amemos México, como dice Presencia y Caridad Síguenos en Youtube y Facebook, Amemos México Y sigue Así se llama Nada más triste, cuando tú mataste mi amor Esa noche Nada más triste, cuando tú mataste mi amor Y ahí está para el otro ¡Ay, mis cosas! Nada más triste, rompiste Mi corazón ¡Venga, mi sabor! Y tú ya sabes quién son De cada son Y ahí está para la dueña De sonido guancho Que me han tenido ¡Ay, mis cosas! Yo fui a buscarte Pero tú no me vas a hablar Estabas con un ratito Y yo no me he sonido Nunca he sonido guancho ¡Fuera! La más triste Explicar ese momento Y mejor le di la vuelta Con lágrimas Síguenos en Youtube y Facebook Amemos México Esa noche La más triste Cuando tú Como dice ¡Fuera! Mataste mi amor Esa noche La más triste Cuando tú Te hacemos México Muchas gracias Venga Esa noche La más triste Así se llama Mi corazón Venga La vida Y da vueltas Fuertes y vueltas Y que somos amistables Y dice Mataste mi amor Esa noche Y ahí está para el amigo El kilo Gracias por su apoyo Mi amor Esa noche La más triste Rompiste Mi corazón Vamos a dice Esa noche Esa noche Esa noche La más triste Rompiste Mi corazón Mi corazón Mi corazón Amor Síguenos en YouTube Y Facebook Amemos México La vida Y da vueltas Fuertes y vueltas Y que somos amistables Esa noche Esa noche Esa noche La más triste Rompiste Mi corazón Esa noche Ok Vamos a salir Nada más Con el temito Y pues bueno Seguimos Seguimos Amemos México La música Que el sonido Juancho Traemos A todos ustedes Así es que Seguimos 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 Bueno pues Vamos a hacer Vamos a hacer Algo Algo especial Para las cámaras De Amemos México Vamos a repetir Un poquito La canción Que nos pidieron En especial Para las cámaras De Amemos México Vamos a repetir La nueva sensación Del grupo Del grupo Yeah Y que estamos Promocionando Únicamente Únicamente Sonido Cuancho Lo está promocionando Al grupo Y a DJ X Y los vamos A volver A repetir Para todos ustedes Porque se va A las redes sociales En especial A las cámaras De Amemos México Es una petición Especial Y nosotros Síguenos en Youtube Y Facebook Amemos México Para bailar Así es Así es Vámonos Con el tóxito De Sonido Cuancho La cumbia La cumbia Del más allá Para las cámaras De Amemos México Vamos a bailar Y dice Presencia Canta Sonido Cuancho Suena Venga mi ritmo Venga mi sabor Dice Amemos México Amemos México Presencia Canta Sonido Cuancho Como dice Mis amor Vamos a bailar Y es el grupo Los KIA Todos a bailar Y a brincar Y Sonido Cuancho Esta es la Mundial De Pasana Y es el grupo DJ X Hasta Chicago Van a escuchar Y a bailar Y es más allá Y es más allá Tema exclusivo Éxito Sonido Cuancho Presencia Canta Sonido Cuancho Suena Y suena El tambor Fito Tambor Tambor Síguenos En Youtube Y Facebook Amemos México Es mi rico Este es mi sabor Bailando 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 Y gozando Y ahí está Para el amigo Daniel González Muchas gracias Por la confianza Amemos México Como dice Como dice Y para las cámaras Amemos México Venga 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 mi sabor Van a escuchar Y a bailar Es más allá Es más allá Es más allá Cuancho Y ves Cainando Sabroso Para el ingeniero de luces y para la banda Yes, 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 yes Síguenos en YouTube y Facebook y el Pianito Pianito Este es mi ritmo Este es mi sabor Venga, venga Y sigue Amemos México Y para la organización Muchas gracias por su apoyo Y amemos México Muchas gracias Y se va La nueva sensación de lo que Presencia y calidad Sonido Juancho Y Y Síguenos en YouTube Síguenos en YouTube Gracias.